A tus quince primaveras Dejas la niñez deprisa Y una hermosa mujercita en ti comienza a florar A tus quince primaveras Eres bella señorita Se te nota en la sonrisa una gran felicidad A tus quince primaveras Dejas la niñez deprisa Y una hermosa mujercita en ti comienza a florar Es sin igual tu belleza incomparable Con tu vestido de encajes De un rosado natural Que hace contraste con tantos ramos de flores Que traen tus admiradores A ver si pueden lograr Y al comparar Quien trajo de mas colores Le conceda los honores De bailar contigo el vals Es sin igual Tu belleza incomparable Con tu vestido de encajes De un rosado natural De un rosado natural Que hace contraste con tantos ramos de flores Que traen tus admiradores Saber si pueden lograr Y al comparar Quien trajo de mas colores Le conceda los honores De bailar contigo el vals 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 A tus quince primaveras Cada dia vas mas bonita Y hasta juguete a la brisa Con tu pelo al caminar A tus quince primaveras Tus ojos son tan bonitos Que asemejan dos cositos Con agua del ancho mar A tus quince primaveras Cada dia vas mas bonita Y hasta juguete a la brisa Con tu pelo al caminar A tus quince primaveras Tus ojos son tan bonitos Que asemejan dos cositos Con agua del ancho mar Voy a rezar Por tu belleza adorable Que Dios bendiga a tus padres Muy orgullosos están Y que jamas olvide a tus quince años Tantos sueños y regalos Tantos sueños y regalos Que se hicieron realidad Porque al pasar Porque al pasar el inesorable tiempo Será el recuerdo mas tierno Para la posteridad En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Quince años para sentirte Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño Que allá en ti deposité Las flores se merecen Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá